Continúan los problemas en el reasentamiento de la población de Morococha a Carhuacoto, pues según se pudo apreciar, las nuevas viviendas construidas por Chinalco no estarían bien edificadas. La filtración de agua es evidente. A pesar de que el alcalde de Morococha, Marcial Salomé, denunció públicamente el traslado de bienes del Estado pertenecientes a instituciones educativas del nivel inicial y primario de la vieja Morococha a Carhuacoto, sin haber saneado los títulos, el presidente regional, Vladimir Serrón Rojas, mencionó que este traspaso se encuentra en la fase final. El gobierno regional es siempre dar las facilidades para que pueda trabajarse, pero esa facilidad se tiene que dar dentro del ángulo legal, en el sentido de que nosotros, como gobierno regional, no podemos permitir que una escuela que es de propiedad del Estado pueda trasladarse a una propiedad privada o particular, que es la que está dando Chinalco. Entonces, tienen que entregarlo en donación al Estado para nosotros proceder a hacer ese traslado y no estar siendo privados de pendientes en la educación. El mandatario regional mencionó que a pesar del traslado de los bienes a las nuevas infraestructuras, estas no podrán ser permitidas para el dictado de clases, si es que para el inicio de las labores del año escolar 2013 no se sanean todos los documentos respectivos. Algunos se han trasladado, pero el tema es que nosotros hemos llegado al acuerdo con la empresa de que tiene que sanearse la documentación para nosotros aceptar legalmente todo ese traslado. Así se hayan trasladado el terreno, nosotros en Morococha no lo vamos a permitir que lo utilicen. ¿Por qué? Hasta que saneen. Eso es un canje que tiene que darse y es la mayor facilidad que puede dar un gobierno regional. Según Serrón Rojas, este proceso no deberá exceder los 15 días, pues están dando todas las facilidades a la empresa minera Chinalco para que proceda con la donación de las infraestructuras que tendrán que estar primero a nombre del Estado.